Esta es la historia de Ariel. Ellos son sus papás, Jackie y Jorge. Se conocieron desde los 15 años y se enamoraron profundamente como en los cuentos de Adam. Así que decidieron casarse. Después de un tiempo, tuvieron a su primer hijo. Le pusieron de nombre Fabricio. Él juega americano desde que tiene 3 años y medio. Unos años más tarde, llegó una pequeña princesa a casa, de nombre Michelle. Ella fue porrista, gimnasta y ahora juega fútbol americano. ¿Y qué creen? Después llegó otro nuevo angelito que vino a iluminar mi vida. Así es, él es Gael. ¿Ya lo conocen, verdad? Ahora vamos a ver algunas de las cosas que a él le gusta hacer, ¿ok? ¡Gracias! 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 Y si, le fascina bailar. ¡Está loco! Ahora necesita de ti. Tiene que la ropa, tiene que dar un rato en mi bicho, se monta, es una ropa, no se controla, la tiene su nuca, para que la suelda, si viene conmigo, no le gustan todo algo, tiene que dar un rato en el patio de su casa. La ropa, tiene que dar un rato en mi bicho, se monta, es una ropa, no se controla, el papá de Gael jugaba fútbol americano, y ahora él y sus hermanos practican este deporte que es nuestro favorito. ¡Llega! Una cosa, mente fría, corazón caliente, y nadie nos gana, y todo será final. A Gael le encanta la comida, sobre todo le gustan la pizza, el icy y las crepas. Just want me to be always ready, give him a little pizza every night. He give me a little kiss and then he hug me once or twice. I give him a little pizza and he hollers, that's nice. My mama, she always talk to me, a wife must always say, see, see, when her husband wants some pizza every night. Look on me, I'm a mess, no? I'm a got no time to go to no beauty parlor. I'm a pissy, pissy, pissy. Got an 80% Gael es tan divertido, pero también es tan travieso. ¿Te va a ver bien? No, 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 no. ¡No! Estas zonas son las favoritas de tu hermano Fabricio. A la italiana, mira. ¿Lo vas a acordar una Fabricio? No, mamá. ¿Te vas a caer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa flor? ¡Ah! 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 Estos son algunos de sus tantos amigos. Conozcamos ahora a la familia. ¿Sabían que el papá de Gaeri es piloto aviador? Trabajo para la aerolínea Aeroméxico y este es el avión que vuelve. Ahora les voy a enseñar a sus abuelitos, primos, tías, madrinas y demás. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y que les cuento que Gael se queda dormido en todas partes. ¡En todas partes! ¿Quieren ver alguna de las fotos que le he tomado cuando duerme? ¿Te quieres dormir? Gael, no te vas a escapar de comer. Gael, no te vas a escapar de comer. Con la llegada del virus COVID-19 tuvimos que quedarnos en casa, pero eso no evitó que Gael se divirtiera. Gael, no te vas a escapar de comer. Gael, no te vas a escapar de comer. Gael, no te vas a escapar de comer. ¿Qué? Al corting. ¿Corting? Sí, o sea, cortar. Ah. ¿Por qué estás jugando eso? ¡Corting! ¡Corting! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué te veo?! ¡Juegos! 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 ¿Qué? mordida voltea al frente, voltea al frente, derecho, derecha, la bici derecha, derecha, vas a un zig zag ahora sí que conoces muy bien a Gael González